Livia Peña, representante legal de Azorbín, Asociación de Víctimas del Estado, celebra la intención del Gobierno Nacional de Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral en Colombia. Bueno, la intención es un poco como expresar nuestra satisfacción frente a la disponibilidad que tienen cinco grupos armados en Colombia del cese bilateral al fuego, en la que como víctimas del conflicto nos parece un buen inicio para una paz estable y duradera en Colombia. Esto es lo que necesitamos. La señora Peña muestra la preocupación por el retiro de dicha intención del ELN. Un gobierno que se siente con los diversos grupos armados a construir paz verdadera y principalmente paz para el campesinal o para las víctimas del conflicto quienes históricamente han sufrido los impactos de la violencia representadas en diferentes hechos victimizantes y cometidos por los diversos actores armados. Esta coge como víctimas son garantes de estos acercamientos en busca de una paz total. Asimismo, felicitamos al Gobierno Nacional de Gustavo Petro por esa respuesta positiva y acoger la solicitud de cinco grupos armados en Colombia en la que están con la intención del cese bilateral al fuego y que de hecho el presidente ha respondido positivamente a esta solicitud e intención de estos cinco grupos armados que vienen ejerciendo la violencia en Colombia. Concluye la señora Peña asegurando que Azorbín será protagonista en la tarea de conseguir la paz en Colombia.